¡Gol! 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 metre ¡Rief! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Víctor! ¡Víctor, se viene! ¡Víctor, se viene! ¡No hay arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chasí! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Chuta a la puerta! ¡Vaya! ¡Tenemos capturar! ¡Tenemos que parar trabajando! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ostras! ¡Vamos! 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 Bueno, al final, demasiado caliente estamos todavía, pero supongo que cuando lo vea un poquito más en frío, por ocasiones de gol, creo que habríamos merecido algo más. Al final, el resultado es el que es, no se puede mover. Partido que esperábamos, partido que hemos trabajado así. Aguantar el primer arranque fuerte, potente del Uldekona, y luego sabíamos que con el paso del tiempo íbamos a tener un poquito más control, dominio, aunque el partido se presuponía de una intensidad, bueno, más intensidad que no quizá fútbol. Nosotros sabíamos que fuese el resultado que fuese hoy aquí, no iba a ser determinante en la proximidad del tiempo. Quizá estos puntos en un futuro sí que uno nos pueda echar de menos, u otros partidos que hemos podido no sumar. Pero todavía es muy pronto. Estamos en un tramo de calentamiento muy exigente. La semana que viene tenemos otro aspirante que nos visita y sabemos que, bueno, de salir de este tramo de partidos podemos salir un punto arriba, dos abajo, uno arriba, pero vamos a seguir estando la pelea seguro hasta el final. A ver, hoy en otras dos horas evident que es un equipo que está montado y está prácticamente estructurado para optar a la primera o segunda posición. Y bueno, nosotros lo que teníamos que hacer es salir con dos partidos, salir a tope y ser valentes, apretarlos dalt, no dejar que los jugadores de la defensa nos tiras en piloto a la esquena, porque además sabemos que tenemos jugadores muy rápidos, intentar agafar todas las segones jugadas al máximo posible y bueno, la verdad es que la semana pasada ya lo ha demostrado en la campesa, hoy creo que también tenemos un equipo que ya competió en la categoría y la verdad es que yo creo que tal aficionado como de Lluydecona como los que venían al campo, yo creo que han de estar muy orgullosos de este equipo porque estamos en 31 puntos, estamos lluitando allí por una posición que no es nuestro objetivo, que siempre he dicho que es salvar la categoría, pero bueno, yo creo que estos jugadores están haciendo una excelente temporada en actitud, en ganas, en intensidad, y en implicación y eso es lo que nos hace, bueno, pues vamos sumando partida a partida.